La Guerra Santa por John Bunyan. Parte 4. Pero no me sale de la mente el carácter desesperado de este recia voluntad, ¿y cuánto? Poder le fue puesto en sus manos. Primero negó llanamente que le debiera ninguna. Fidelidad o servicio a su anterior amo y señor. Hecho esto, hizo a continuación. Juramento de fidelidad a su gran amo diábolo, y luego, habiendo sido designado y, puesto en sus cargos, oficios, beneficios y sinecuras, oh. Uno no puede imaginar, si no. La ha visto. ¿Qué obra más peregrina hizo este hombre en la ciudad de alma humana? Primero, calumnió a muerte al señor archivero. No podía soportar ni verlo ni oírlas. Palabras de su boca, cerraba los ojos cuando lo veía, y se tapaba los oídos cuando le oía hablar. Tampoco podía soportar que se viera en la ciudad ni un fragmento de la ley de Sadai. Por ejemplo, su secretario, el señor mente, tenía algunos pergaminos viejos, rotos y desgarrados de la ley de Sadai en su casa, pero cuando reci a voluntad los vio, se los echó detrás de la espalda. Cierto es que el señor archivero tenía algunas de las leyes en su estudio, pero dicho milord no podía en absoluto echar mano a éstos. También pensó y dijo para sus adentros que las ventanas del viejo lord alcalde tenían. Siempre demasiada luz para que le fuera bien a la ciudad de alma humana. No, podía soportar que tuviera la luz de una vela. Ahora nada le agradaba a Recia Voluntad, sino lo que le agradaba a su amo diábolo. No había nadie como él para proclamar por las calles la naturaleza valiente, la conducta sabia y la gran gloria del rey diábolo. Iba arriba y abajo por todas las calles de alma humana proclamando a su ilustre señor y se rebajaba ante la gente del populacho para proclamar a su valiente príncipe. Y añado que siempre y adonde encontraba a estos vasallos, se hacía él como uno de ellos. Y en toda mala acción actuaba sin invitación y hacía lo malo sin que se le mandara. El lord Recia Voluntad tenía también un lugarteniente subordinado a él y su nombre era señor afecto, que también se había corrompido mucho en sus principios. Y ello se observaba en su vida. Estaba totalmente entregado a la carne y por ello le llamaban vil afecto. Ahora bien, él y una tal concupiscencia carnal, hija del señor mente, tal para cual, se enamoraron, se prometieron y se casaron, y por lo que me dijeron. Tuvieron varios hijos, impudicia, boca sucia, y odia reprensión. Estos tres eran negros. Además tuvieron tres hijas, escarnece verdad y olvido de Dios, y el nombre de. La más joven era venganza. Todas ellas se casaron en la ciudad. Y también concibieron y tuvieron muchos hijos de muy mala calaña, y demasiados para poderlos mencionar aquí. Pero sigamos con el relato. Cuando el gigante se hubo así hecho fuerte en la ciudad de Alma Humana, y hubo. Depuesto y designado a quienes le pareció bien, se lanzó a la destrucción. Había en la plaza del mercado en Alma Humana, y también sobre las puertas de la ciudadela, una imagen del bendito rey Sadai. Esta imagen estaba grabada de una manera tan precisa, y estaba grabada en oro. Que se parecía más al mismo Sadai que ninguna otra cosa. Entonces existente en el mundo. Entonces pronunció la vil orden de que fuera destruida. Lo que malvadamente hizo el señor no verdad. Conviene saber que cuando diábolo mandó. Que la imagen de Sadai fuera destruida por mano del señor no verdad, también mandó. Que él también pusiera en su lugar la horrenda y formidable imagen de diábolo, para desprecio del anterior rey y para envilecimiento de su ciudad de Alma Humana. Además, diábolo destruyó todos los restos de las leyes y de los estatutos de Sadai. Que se pudieron encontrar en la ciudad de Alma Humana, las que contenían las doctrinas. Morales, con todos los documentos civiles y naturales. También trató de extinguir la sobriedad. En resumen, no quedó nada de los restos de bien en Alma Humana que él y, recia voluntad no trataran de destruir, porque su designio era transformar Alma Humana en un ser bruto y hacer de ella como la puerca sensual. Por mano del señor no. Verdad. Cuando hubo destruido todas aquellas leyes y todas las buenas instrucciones que pudo, entonces dio orden, a fin de mejor llevar a cabo sus designios de enajenar a Alma Humana de su rey Sadai, de que establecieran sus propios vanos edictos, estatutos y, mandamientos, en todos los lugares de encuentro o reunión en Alma Humana. Mandamientos que daban libertad a la concupiscencia de la carne, a la concupiscencia. De los ojos y a la soberbia de la vida, cosas que no son de Sadai, sino del mundo. Él alentó, propició e impulsó la lastivia y todo tipo de impiedad. Sí, y mucho más hizo. Diábolo para alentar a la maldad en la ciudad de Alma Humana, les prometió paz, contentamiento, gozo y gloria en el cumplimiento de sus mandamientos, y que nunca serían llamados a rendir cuentas por no hacer lo contrario. Y que esto sirva para dar un paladeo a aquellos que les encanta oír contar lo que se hace más allá de su conocimiento. En países lejanos, estando ahora Alma Humana totalmente a su disposición, enteramente sometida a su yugo, no se oía ni veía nada allí sino lo que tendía a glorificarle. Ahora, sin embargo, habiendo inutilizado al Lord Alcalde y al Señor Archivero, deponiéndolos de sus cargos en Alma Humana y viendo que aquella ciudad, antes que llegara a ella, era la más antigua corporación del mundo, y temiendo que si no mantenía su grandeza que llegarían ellos a objetar algún día que les había causado un perjuicio. Por ello, para que pudieran ver que él no tenía la intención de aminorar la grandeza de ellos, ni quitarles ninguna ventaja, escogió para ellos un Lord Alcalde y un Archivero. Unos que satisfacían su corazón y que le complacían de una manera maravillosa. El nombre del alcalde designado por Diábolo era Lord Concupiscencia, un hombre, que no tenía ni ojos ni oídos. Todo lo que hacía, fuera como hombre o como funcionario, lo hacía de manera natural, como una bestia. Y aquello que le hacía aún más y noble, no para Alma Humana pero sí para los que observaban y se dolían por su ruina, era que nunca podía favorecer lo bueno, sino lo malo. El Archivero era uno cuyo nombre era Olvida lo bueno, y era un tipo de lo más. Penoso. No podía recordar nada sino lo malo, y ello para hacerlo con deleite. Tenía una propensión natural a hacer cosas dañinas, incluso para la ciudad de Alma Humana y, para sus moradores. Estos dos, por tanto, con su poder y práctica, ejemplos y sonrisas. Ante lo que era malo, hicieron mucho por enseñar y asentar al común de la gente en malos caminos. Porque quién no se da cuenta de que cuando los que están en autoridad son viles y se corrompen, corrompen a sí mismo toda la región y el país en que se encuentran. Además de estos, Diábolo estableció varios diputados y concejales en Alma Humana, de entre los que la ciudad, si era necesario, podía escogerse funcionarios, gobernadores y magistrados. Y estos son los nombres de los principales entre ellos, el Senior. Incredulidad, el Senior Arrogancia, el Senior Imprecaciones, el Senior Fornicación, el Senior Duro, Corazón, el Senior Implacable, el Senior Furia, el Senior No Verdad, el Senior Mentira Descarada, el Senior Falsa Paz, el Senior Embriaguez, el Senior Trampas, el Senior Ateísmo 13 en total. El Senior. Incredulidad era el más anciano de la compañía y el Senior Ateísmo era el más joven. Hubo también una elección de consejeros municipales ordinarios y de otros como comisarios, alguaciles, policías y otros. Pero todos ellos eran como los anteriores, siendo bien padres, hermanos, primos o sobrinos de los mismos y cuyos nombres omito. Para abreviar, cuando el gigante hubo así progresado en su obra, emprendió la tarea de edificar algunos baluartes en la ciudad y edificó tres que parecían inexpugnables. Al primero la llamó fuerte desafío porque estaba hecho para dominar toda la ciudad y para preservarla del conocimiento de su antiguo rey. Al segundo lo llamó fuerte medianoche porque estaba edificado con el propósito de impedir a alma humana el verdadero conocimiento de sí misma. Al tercero lo llamó fuerte dulce pecado porque con él fortificaba a alma humana contra los deseos de bien. El primero de estos. Baluarte se encontraba cerca de la puerta del ojo para que por mucha luz que hubiere quedase allí oscurecida. El segundo lo levantó muy cerca de la vieja ciudadela a fin de poderla cegar más, si ello fuera posible, y el tercero estaba en la plaza del mercado. El que fue designado por diábolo como comandante del primero de estos fuertes era. Un tal odio a Dios, un miserable muy blasfemo, había llegado con toda la chusma de. Los que al principio acudieron contra alma humana y él formaba parte de ellos. El que fue nombrado comandante del fuerte medianoche era un tal no amante de la luz. También era de los que acudieron al principio contra la ciudad. Y el que fue nombrado comandante del fuerte llamado dulce pecado era uno que se llamaba a mala carne, era. Un tipo muy lujurioso, pero no de aquel país a donde se dirigen los otros. Este tipo podía encontrar más placer cuando se dedicaba a las concupiscencias que en todo el paraíso de. Dios. Y ahora diábolo se consideró seguro. Había tomado alma humana y se había hecho fuerte en ella, había depuesto a los antiguos funcionarios y había designado otros, había destruido la imagen de Sadaí y había levantado la suya, había destrozado los antiguos libros de la ley y en su lugar había promovido sus vanas mentiras, había constituido nuevos magistrados y establecido nuevos concejales, había levantado nuevos baluartes y había puesto guarniciones en los mismos y todo esto lo hizo para protegerse en caso que el buen Sadaí o su hijo hicieran una incursión contra él.